De todas las razas de perros es muy posible que el Doberman se lleve el premio entre los mitos que han rodeado su existencia. Los hay de todo tipo y vienen de distintos lugares del mundo, aunque con una presencia más fuerte en América Latina. De ellos se ha dicho que su cerebro crece más de lo normal, que no aprenden nuevas cosas, que pierden el olfato e incluso que atacarían a su dueño sin razón. Escuchando todo esto, podrías pensar que no tiene sentido incluso tener un can, pero como te podrás imaginar, todo esto se trata de mentiras y mitos que se alimentan de la desinformación e ignorancia de algunas personas. Amigos, sean bienvenidos. Hoy conoceremos ocho mitos sobre el Doberman. Un perro con grandes cualidades y ventajas que no en vano es considerado uno de los más populares en todo el mundo. Mito número 1. Les crece más el cerebro que su cráneo. Un amigo de un amigo siempre dice que a los Doberman les crece más el cerebro de su cráneo, y esta es la razón principal de su anarquía, lo que los hace indomables y muy peligrosos e inestables con los demás. ¿Es posible que esto pueda ocurrir? Por supuesto que no. Y de verdad es un sin sentido de proporciones alta, que no tiene justificación alguna. Lo primero es que si esto llegara a ocurrir, en el acto el perro moriría. Este mito surgió posiblemente cuando en el siglo 20, el Doberman se volvió muy popular en los Estados Unidos y en Europa. Muchos de estos canes fueron abandonados a su suerte, debido a que al no saberse los requerimientos que necesitaban, comenzaron a crear un comportamiento destructivo. Reconocer que era culpa de las personas no estaba entre las ideas obvias para esto. Fue mejor inventar que su cerebro crecía más que su cráneo. Mito número 2. Atacan a su dueño sin razón. Para los seguidores de los mitos, tener un Doberman es una de las peores cosas que uno puede hacer en su vida. Y es una sentencia casi de muerte, ya que es la única raza del mundo que podría hacer eso. Como te podrás imaginar, se trata de algo falso y una de las razones que puedes sustentar esto es lo siguiente. El Doberman es la raza número 16 en el ranking de los perros más populares de los Estados Unidos, según el American Kennel Club. Y resulta difícil creer que un perro que ataca a su dueño sin razón sigue siendo favorito entre las familias de todo el mundo. Este mito pudo haber surgido por algunos ataques que algunos perros de esta raza hicieron o fueron publicados por algunos medios de noticias. Y las razones como ya has visto en este canal pueden ser muchas. Desde canes que no recibían atención adecuada, drenaban su energía, que en este perro es algo a tener en cuenta, o que eran maltratados de tal modo que veían a sus dueños como potenciales depredadores. La gran mayoría de personas que han tenido un Doberman pueden dar fe que se trata de un perro fantástico con un temperamento estable. Mito número 3. Fue una raza creada por Hitler. Para algunos Hitler fue el creador de la raza y el objetivo era perseguir a los judíos. Esto es totalmente falso. El creador de la raza fue Carl Lewis Doberman, un recaudador de impuestos que buscaba un can que pudiera ayudarlo en su difícil y hasta peligroso trabajo. Buscaba un animal que lo protegiera que fuera feroz pero leal y valiente con su dueño, y podemos decir que lo consiguió. Este mito puede estar relacionado posiblemente a que este perro fue utilizado por el ejército alemán y fue descrito que estuvo en varios campos de concentración. Sin embargo, no fueron solo ellos, también lo estuvo el pastor alemán. Y los perros al final no tienen la culpa de los objetivos atroces de sus dueños. Ellos siempre fieles aceptarán las órdenes. Mito número 4. Se vuelve loco luego de los 4 años. Para muchos ignorantes, el Doberman luego de cumplir sus 4 añitos, al amanecer se vuelve loco y se convierte en una máquina asesina capaz de destruir todo a su paso. ¿Realmente creerían algo así? Pues algunas personas lo hacen, y lamentablemente esto afecta de manera considerable la imagen que se tiene de ellos. No hace falta decir que se trata de uno de los mitos más tontos de todos, y una de las posibles causas se debe a que posiblemente algunos perros que vivieron una vida nada agradable y de tal manera que terminaron atacando a algunas personas al no recibir educación, ejercicio, entre otros requerimientos. Ni el Doberman ni ningún otro perro se vuelven locos de la noche a la mañana. Es algo que no tiene sentido. Si te está gustando este video, nos sería de mucha ayuda que nos regales un like para que YouTube se lo recomienda a más personas. Solo con esto nos estarás ayudando un montón y estaremos muy agradecidos. Y si deseas apoyar nuestro trabajo, puedes realizar una donación con un súper gracias. Como premio extra, tu comentario será fijado y resaltado en la parte superior de los comentarios. Y si te interesa todo lo que subimos y la información sobre mascotas y el mundo animal, puedes suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Subimos varios videos a la semana. Mito número 5. Pierde el olfato poco a poco. El Doberman es capaz de perder el olfato y al no poder oler no reconoce a su dueño lo que hace que lo ataque de una vez, haciendo que en algunas situaciones le cause la muerte. Este quizás sea uno de los mitos más extendidos en esta raza y otras como el Rottweiler. Y bueno, al final es una posibilidad que no tiene sentido, porque un can solo usaría el olfato si fuera ciego. Es cierto que el olfato juega un papel fundamental, pero también la vista. Un perro verá a su dueño y por su forma de caminar o moverse sabrá que es él. En perros ancianos es muy posible que esto ocurra más a menudo y es algo que los pone muy triste y los deprime, ya que no tienen muchas cosas y en ocasiones no pueden reconocer lugares. Ya que digamos que el olfato es como un GPS, su carta de presentación y la manera en que pueden interactuar, es posible que se vuelva algo irritable, pero nada que preocuparse. Mito número 6. No pueden aprender nuevas cosas. Imagina que un perro aprenda una cosa y luego no pueda cambiar algunos comportamientos. Esto sería realmente difícil para los dueños y terminaría en gran medida en un mayor número de abandonos al no entenderlos. Y esto en una línea de tiempo significa que estos canes terminan desapareciendo. Esto es totalmente falso y una de las razones más sencillas para demostrarlo es que el Doberman ocupa el puesto número 5 en el ranking de inteligencia basado en la obediencia de Stanley Corey. Lo primero que tenemos que saber es que, al estar en este lugar, solo va a necesitar de 5 órdenes para aprender una orden nueva. O sea, en menos de 10 minutos posiblemente entienda cómo sentarse. Tienen también la capacidad de recordar sin necesidad de muchas repeticiones. A eso tenemos que sumarle que pueden responder a la primera orden que le pida a su dueño en un 95% de las veces. Y gracias a su inteligencia pueden aprender incluso por ti mismo. Lo que necesitas es ganas porque los resultados comenzarán a verse rápidamente. Mito número 7. No es un perro para familia con niños. Se trata entonces de un perro para personas que no tienen niños, debido a su temperamento que lo haría inestable y peligroso. Si la familia espera un bebé, lo mejor sería regalarlo o abandonarlo. Esta idea la tienen algunas personas y es muy lamentable, pero solo ocurre con esta raza. Es un errado pensamiento extendido y que parece nunca terminar. Estos perros adoran a los niños y terminan siendo compañeros de travesuras. Y esto significa que verán a los niños con mucho cariño y siempre dispuestos a cuidarlos. Eso sí, debes enseñarle a tu pequeño la importancia de respetar al perro como un ser vivo y como siempre decimos, entender que en sus horas de descanso y de comer deben dejarlo tranquilo. Y mito número 8. Es agresivo con otros animales. Y no, el Doberman no es un perro agresivo por naturaleza con otros animales. Con una educación que como ya viste puedes dar resultados más rápido de lo esperado, entenderá que la gran mayoría de animales domésticos no representan ningún peligro para ellos. Si ya hay animales en la casa cuando llegue posiblemente no haya problema. Y si llegan luego, habría que trabajar en ese proceso. Pero nada difícil en realidad, mientras trates a todos por igual y no tengas favoritismo. Por lo cual, esto no es para nada cierto. Los mitos pueden ser muy dañinos y algunas razas deben cargar con este estigma por culpa de la ignorancia y la desinformación. Todo el que ha tenido un Doberman puede dar fe que se trata de una raza excepcional y fantástica. Puedes escribir tu opinión en los comentarios. Siempre los leemos. Bueno, esto es todo por ahora. Hasta la próxima.